Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, quería presentaros la nueva ubicación que estamos en el Herbolari. Me han dicho que os haga un pequeño vídeo, pero bueno, pues no vamos a hablar de mí. Yo creo que es conveniente que hablemos del comercio a proximidad. Abrimos tiendas y un barrio es vivo si tiene esos comercios. ¿Qué tenéis que hacer? Yo creo que es bueno que defendáis el comercio de proximidad, el pequeño comercio de vuestro barrio, porque os da seguridad, os da luz, os da vida. Y además es una economía circular que estáis ayudando a vuestros vecinos a que también puedan tener sus ingresos y comprar. Yo puedo ser un ejemplo, pero donde estoy, que es el Mercado 2 o el Mercado de Belviche, donde estaba, todas las tiendas del barrio. Oye, no os olvidéis de nosotros. Y ya sabéis, al Herbolari, en Mercado 2, puesto 14. Oye, que nos vemos. Encontraréis lo que necesitéis. O no. Y si no, lo buscamos. Venga, hasta luego. Chao. Chao. Chao.